Finalmente pasó, y Warner Bros. Discovery encontró a alguien capaz de tomar las riendas de sus proyectos de superhéroes en el cine. Al final, se dio cuenta de que semejante tarea ejerce una presión casi imposible de superar para cualquier persona, así que tomó la mejor decisión y contrató no a uno, sino a dos. ¿Qué podemos esperar del nuevo y renovado DC Films con Safran y Gun al mando? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa en el cual, como ustedes saben, hacemos una revisión sobre algunas de las noticias de la semana. Un poco de control de daños. Netflix hizo su reporte accionistas, en el cual es bastante interesante porque ellos hablan de que cómo son el único servicio de streaming o empresa enfocada en el streaming que genera ganancias. Y antes ellos siempre decían, no, las ganancias no importan. Lo que importa es ver cuántos suscriptores tenemos. Miren, estamos creciendo con suscriptores. Miren, estamos generando más gente y más suscriptores y las ganancias vendrán después. Y ahora que ya no han incrementado tantos suscriptores, pues ya dieron esa vuelta en el discurso. Es interesante porque también eso es algo que ha manejado el tío Sasslab de Warner Media, ya de mi chamba, el cual pues efectivamente en sus reportes prefiere enfocarse sobre el manejo de los ingresos y no tanto en la cantidad de suscriptores, porque pues eso ya pasó de moda, aunque a los de Silicon Valley como que les encante. Y pues vamos a hablar concretamente de qué es lo que ocurrió en DC Films. Muy interesante. Por cierto, también hay noticias de Disney en el cual Bob Chapek ha estado hablando acerca del manejo de franquicias, cómo quiere tener un entorno unificado, le da mucha importancia a los parques, pero muchas personas como que lo ignoran sobre los comentarios que él dice. Hay unas entrevistas muy buenas. Pregúntenme en Twitter y les diré dónde las encuentran. Pero bueno, vámonos concretamente al caso de Warner. Y es muy interesante porque cuando nosotros estamos revisando la historia de las películas de DC Comics basados en sus personajes, los cuales es interesante cómo es que Warner llegó a tener esa propiedad y esa cartera que en realidad era propiedad de Time, que ellos en el entorno editorial después compraron una otra subsidiaria que tenía como propiedad de DC Comics. Entonces no es como que ellos hubieran buscado tener esa cartera de personajes de una manera muy enfocada, sino que simple y sencillamente adquisición tras adquisición tras adquisición. Así les llegó. Entonces no está del todo descartado que eventualmente Taco Bell o Burger King o McDonald's tengan una cartera de personajes por cómo son las ventas, ¿no? O como dicen algunas especulaciones que NBC Universal va a comprar este eventualmente Warner Media. Ya veremos si eso pasa, si eso se cumple. Yo diría que no va a pasar, pero se los dice la persona que dijo que Disney jamás iba a comprar Fox. Entonces ya saben cómo tomar esos comentarios, ¿no? Vámonos al tema ya concretamente de esta entrega. Y como les mencionaba, Warner es interesante porque ellos crearon propiamente dentro del cine, en la historia moderna, el género de superhéroes gracias al Superman de Donner. Tuvieron una muy buena racha en los 70s. En los 80s fue variopinta. Las últimas películas de Superman no les fue tan bien, pero luego llegó el Batman de Tim Burton. Luego Batman se fue al carajo. Luego tuvieron un resurgimiento y usualmente tenían más hits que Miss. Han tenido otras películas que no deberíamos de mencionar, como Catwoman, por ejemplo, o Steel. Pero es interesante porque de repente del otro lado llegan mucho las comparaciones con Warner, en el cual todo es perfección. Cuando muchos se les olvida que la primera etapa era como que vamos a ver por dónde encontramos el tono. Hay películas que ya ni se recuerdan como la de Incredible Hulk, aunque haya personajes recurrentes, pero pues de esa película o de esos personajes ya no hablamos, ¿no? Y después de Endgame, honestamente se han lanzado más productos deficientes y han compensado en pocos meses. Se ha compensado con peor calidad por parte de lo que se produce por Marvel que en la esquina de DC. Entonces, pues es bastante interesante. Vamos a hablar concretamente de la contratación de Peter Safran y James Gunn y se debe de decir en ese orden. Muchos dicen, ay no, es que finalmente James Wan, este James Wan, perdón, James Gunn. James Wan es otro que está haciendo la película de Aquaman, al cual le produce a sus películas también Peter Safran y por eso lo menciono. Este muchos creen que James Gunn va a ser el nuevo Kevin Fagy de DC, pero eso es como que quedarse con la información a medias y no entender el papel que se juega en la labor de la producción y el tipo de control que se tiene. ¿Por qué? Kevin Fagy de entrada nunca ha dirigido una película, nunca ha escrito guiones que se hayan adaptado a la gran pantalla. James Gunn sí y James Gunn ahí es donde tiene su fuerte, ¿no? Entonces las labores más aburridas, más administrativas en cierto sentido, son las que va a hacer este Peter Safran, pero son las labores más importantes, ¿no? Esta noticia pues se dio como muy platillo hace un par de días. Quería grabar antes, pero ya saben, me gusta esperarme como para tener más información y darles mejor contexto sobre lo que está ocurriendo y más que nada hacer un análisis, porque recuerden aquí en Churros y Palomitas, nosotros no criticamos películas, eso los dejamos a los demás. Nosotros lo que hacemos es entendemos el cine y queremos que tú tengas un mejor entendimiento sobre lo que pasa, ya que esto va a afectar no solo a una película como la de Black Adam, por decir un estreno reciente, sino a todo un universo de producciones, al menos en los siguientes cuatro años, ¿no? Peter Safran es una persona muy, pero muy interesante porque él se ha logrado establecer dentro del medio como alguien que manejaba a gente, era un agente que manejaba talentos, era un manager y él empezó por ahí de los de los noventas, después fue aumentando su carrera y es que se logró posicionar muy bien en una agencia que se llama Gristen Gray y de esta misma agencia llegó a ser el presidente gracias a la labor que él tenía, a los contactos que lograba establecer una persona súper bien posicionada y recordemos eso fue por los dos miles, finales de los noventas, más bien al principio de los dos miles y en su agencia llegó a tener relaciones muy favorables con gente como Brad Pitt, Jennifer Aniston, Adam Sandler o Nicolas Cage. Eran los dos miles, entonces esos nombres eran, tenían mucho más valor que el que pueden tener ahorita. Entonces hay nada más para que se den el gatazo, no del tipo de influencia que tiene esta persona y revisaba todas las actividades que ocurrían todos los días con esto. Entonces si era, no era un micromanager, tampoco hay que confundir, pero si era alguien que daba un seguimiento muy preciso y muy pertinente. Después llegó ahí a ser el jefe de esa agencia, establece su propia agencia y es interesante porque se sigue consolidando. Hay personas que se van con él y ha manejado pues hay nomás humildemente a Jennifer López, a quien le sigue manejando su carrera dentro de su agencia, la cual él sigue a cargo con esto en su agencia de talentos, por decirlo de alguna manera. Entonces como manager es, tiene una trayectoria muy, muy buena, no? En el otro lado, pues bueno, cabe destacar que él ha tenido muchas colaboraciones con James Gunn. De hecho, él fue el productor de su serie para internet Piggy Porn. Muchos la recordaremos por el tipo de talento que sale ahí. Muchas actrices del entorno más maduro, efectivamente del género para adultos y además de eso, él también fue productor de muchos. Yo le llamo churros paródicos. Son muy malas, honestamente, esas películas como Disaster Movie, Meet the Spartans y Vampire Socks. Eso fue como empezó y se fue posicionando con esto y después a final de cuentas, él es una de las personas, fue productor principal y muy responsable del conjuro verso. Ahora sí que el conjuro, el conjuro 2, el conjuro 3, Anabel, Anabel 2, Anabel 3, la precuela, Anabel regresa, Anabel Ferreira, etcétera. Aquaman, Shazam, el escuadrón suicida y otros proyectos. Ojo, porque también Walter Hamada, el cual salió de DC, de Warner, que va a seguir haciendo producción. Es una de las personas que también fueron productores ejecutivos y han trabajado en muchos de esos proyectos. Vienen de la misma escuela, trabajaron en conjunto. Entonces, ojo, porque también de repente hay el bueno, el nuevo es bueno y el malo es el viejo. No, 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 no. Tampoco hay que despreciar lo que se hizo en otro lado. Además de que, por ejemplo, si vamos a criticar a Hamada, también se le debe de reconocer el mérito que tuvo. Él tuvo unas instrucciones muy específicas. Ya saben, cada 10 años DC en el cine se tiene que resetear y presentar una visión unificada. Y si no funciona, traes otras personas y te avientas el mismo speech. Y si no, lo vas a seguir haciendo con un plan de 10 años. Honestamente, no creo. Me parece interesante que se haya hecho una contratación de exclusividad por cuatro años con estos dos talentos, porque eso se me hace algo más tangible y viendo qué tal funciona, se pueden renovar los contratos, porque la agencia de producción cinematográfica de Safran se le renovó contrato recientemente antes de que se hiciera este anuncio. Entonces yo creo que es una cosa muy interesante. Y como les mencionaba en el caso de Hamada, pues hay que reconocerle que él hizo películas y estuvo a cargo de lanzamientos como el de Shazam, la película de Batman, el Venganzas y Joker. Y Joker sigue siendo el caso de mayor éxito que existe en el mundo sobre la cantidad de dinero que se le invirtió a lo que generó en taquilla. Entonces no lo menosprecien, ya que ha sido una figura muy, muy importante. Y hablando de Hamada, es importante recalcar que lo primero que se va a estar viendo con los resultados de esta nueva asociación, en realidad no se va a ver hasta dentro de dos años, porque ellos van a empezar a establecer relaciones. Hay un montón de proyectos que ya están anunciados y que están corriendo, que son tanto para el 2022, bueno, que ya terminó prácticamente 2023 y 2024, inclusive. De hecho, bueno, ya saben, hay una serie de The Penguin. Tenemos la siguiente película de The Batman, que ni siquiera tiene guión, pero sabemos qué va a pasar porque le fue bien y hay un talento con Matthew Reeves ahí. Tuvo buena recepción por la crítica, por la audiencia, etcétera. Entonces vamos a ver cómo funciona funcionando eso. Se viene otra película de Aquaman, se viene otra película de Shazam, se viene otra película del Joker. Entonces esos proyectos tienen más que ver con lo que hizo Hamada que con lo que van a hacer Gone. Ha habido algunos cambios, por ejemplo, para la serie para HBO Max de Berlanti, The Green Lantern, pues básicamente se entregaron todos los guiones. Había ocho guiones y el escritor que los hizo renunció, dijo ahí se ven, porque le pidieron que cambiara el enfoque. Él se iba a enfocar más en los linternas verdes de Guy Garner y Alan Scott y le dijeron pues queremos que sea el negro, queremos que sea John Stuart el que está a cargo. Entiendo porque a final de cuentas a muchos lo recuerdan por la serie animada de la Liga de la Justicia que no conoce límites, pero la bronca es que pues ya no tenía que ver con el proyecto con el que él entregó los guiones por los cuales se le pagó. Entonces, pues es otra cuestión que está en cambios y ahí van a empezar a meter un poco de mano estas personas, James Gunn y Peter Safran, pero a final de cuentas no se va a ver todavía el efecto concreto de sus decisiones. Cabe destacar que después de esta contratación se cambia el nombre concretamente de lo que se tenía. Muchos creían que el DCU o el DC Extended Universe nunca tuvo ese nombre, nunca fue alguien que en una nota dijo y muchos empezaron a repetir, pero nunca se le llamó de manera oficial así. Y ahora sí va a ser DC Films. Ellos van a estar trabajando mucho y muy a la par con Pamela Adley y Michael De Luca, que son los jefes de producción de la división de cine de Warner. Entonces es muy interesante ya que están prácticamente al mismo nivel y le van a responder directamente a Zaslav. Aquí se ve un compromiso por parte de Zaslav y que si quiere efectivamente que tenga un relaunch, que tengan una mayor implicación con el manejo de las franquicias que tienen con los personajes. Y bueno, prueba de eso. Para los que vieron Black Adam, al final saben que aparece una escena en el cual es curioso porque se retoma algo de otra de las viejas interpretaciones de DC, pero a final de cuentas pues te da esperanza de que se puedan volver a ver. Y ojo, porque también aquí tenemos una cuestión. Uno de los encargos que tienen en particular es que se busca que finalmente haya un universo de ese unificado. Honestamente, eso yo siempre digo bullshit, es tremendamente complicado. Se vienen películas que ya estaban trabajadas y son parte del Snyderverse. O sea, podríamos hablar de Aquaman, podríamos hablar de The Flash y Black Adam. También ellos vienen de la imaginación y de la creación de un universo más oscuro, más mero, como es en el caso de Snyder. Por cierto, los Snyder bots y los Snyder fans consiguen así un hobby, porque siempre sé haber muchos que estaban dejando comentarios y no queremos que regrese Snyder. Snyder está siendo feliz, haciendo su versión personalizada de Star Wars para Netflix. Quién sabe si regresa, quién sabe si no. Honestamente, lo más saludable para él es que ya no regrese a DC, que se incorporan otras voces, que haya más variedad de talento. Qué bueno que llegó su Justice League. A mí me encantó. Yo defenderé el trabajo que hizo Snyder en muchos aspectos. Otros es bastante cuestionable, pero ya déjenlo ser. Y los malditos Snyder bots ahí estaban. No, no, queremos que regrese Snyder. Güey, ni siquiera saben qué está pasando con esto. Y la cuestión es que tener una visión unificada sobre estos personajes y estas franquicias se ve bastante complicado porque tenemos proyectos que vienen ya de atrás y tenemos otros proyectos que vienen de otra interpretación y más los que ellos van a incorporar en este caso con sus aportaciones. Curiosamente, en este caso, James Gunn yo creo que es un ha tomado algo, un acercamiento muy adecuado con su versión de The Suicide Squad, que le fue de la fregada en taquilla. No llegó a recuperar ni siquiera lo de la inversión. Este le fue muy bien en el servicio de streaming. Recordemos que en ese momento lo que importaban eran los suscriptores y la gente que veía este en streaming los contenidos, porque aparte tenemos una pandemia. Pero lo interesante que hizo James Gunn es que sé que hay un equipo, sé que hay personajes y actores que me conviene mantener y conservar, pero voy a contar mi propia historia y voy a presentar a otros personajes y lo hizo con una versión en la cual tenemos incluso Starro, una estrella de mar gigante que a muchos nos encantó, a otros no tanto, seguramente porque no les gustan los cómics o no, 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 no les encanta imaginar otras versiones más, más coloridas. Este y de entrada tenemos un caso muy de éxito como fue la serie de Peacemaker, por la cual un personaje con un actor por el cual yo no daba dos pesos, John Cena, que llegó y me cayó la boca y con menos presupuestos se logra establecer algo que fue muy aclamado por la crítica y por las audiencias y le fue súper bien precisamente. Entonces el hecho de que tomes parte del trabajo de los demás, que respetes el trabajo de los demás y que lo incorpores para hacer otra nueva etapa. Yo creo que eso es algo muy positivo y vamos a ver cómo se juega, porque nuevamente tenemos a dos figuras que están ahí muy importantes. Safran es el que tiene los contactos y el hecho de que se lo hayan agenciado, a pesar de que va a seguir haciendo producciones y tanto él como Gunn van a poder seguir haciendo sus propias películas dentro de Warner, ya no van a poder trabajar para otras compañías, al menos en este periodo de cuatro años. Es algo muy positivo y curiosamente en el caso de Safran, que yo sigo insistiendo, es la parte más instrumental en este caso. Se compara con Dan Lee, que era otra de las personas que se especulaba que pudieron entrar y en cierto sentido fue yo no me quiero encadenar a ti, Warner. Yo quiero seguir haciendo mis proyectos porque me es más redituable y no voy a tener tanta presión. En este caso, la presión se divide en dos personas. Vamos a especular y vamos a concederles el beneficio de la duda a los que creen que originalmente James Gunn es el que se le iban a ofrecer y él dijo no, no, mejor con mi cuate para que entre los dos armemos todo. Pero en serio, el contacto estratégico que tienen con Safran es el que va a marcar más la pauta sobre los acuerdos que se pueden hacer y el tipo de talento que puede llegar, porque esas cuestiones ahora sí que son más fáciles y más baratas de negociar con alguien igual de bien planteado. Ya finalmente nada más para hacer un poco de control de daños. Con esto el tío Saslab se ganó una muy buena. Ahora sí que la gente ya casi hasta le estaba aplaudiendo gracias a esta decisión, ya que ya con eso se empieza a liberar un poco la conciencia de cuestiones que se entienden, pero que honestamente no son nada agradables, ya que después de la fusión de Warner Discovery hubo corredero, no ha sido correderos masivos. Esta Intel ha despedido muchas más personas, pero bueno, se ha hecho deslicenciamiento de contenido que ya no vas a ver en Warner, que honestamente la mayoría de las personas ni lo veían y se tomaron medidas que no son nada agradables en tiempos de recesión. Y bueno, a final de cuentas, en este caso, pues Saslab ya prácticamente ha cumplido con el ya ya logró ahorros de casi dos mil millones de dólares con esas medidas muy cuestionables que poquito a poco fueron sumando, fueron agregando y pues ya está cumpliendo una de las promesas. Entonces olvídense de eso de que está solo limpiando números para que se venda NBC Universal. No creo que pase, pero nuevamente recuerden quién se los está diciendo. Y curiosamente con esto se gana la buena reputación por parte de los fans, por parte de las personas en general del público. Obviamente si te despidieron no te va a fascinar tanto esto, pero se gana buena voluntad por parte de los demás. Y aquí al parecer para ganarse al público no debes de ganarte lo que tienen en sus bolsillos, sino en su corazón. ¿Ustedes cómo ven esta contratación? No sé, déjenme en los comentarios. En el Patreon van a encontrar todo esto en texto con fuentes y con más información. Recuerden que nos pueden apoyar en www.patreon.com diagonal churros y palomitas. Y a mí me pueden ver todos los días en Noticias de Tecnología Express. Y una vez a la semana aquí me encuentran con cada una entrega nueva, en este caso de The Dailies.